El municipio de Merlo Contento, agradecido que me hayan convocado para poder tocar con entrada libre y gratuita para la gente también Y bueno, agradecerle a la gente de la cultura de acá de Merlo, que siguen sosteniendo esto, dando posibilidad a muchos artistas Hay una buena convocatoria siempre que vengo a Merlo, la gente del folclore, del arte, de la cultura, así que bueno, contento Me parece genial, participé de los talleres en la semana, encantada de que haya venido gente de Bolivia, del norte argentino Que hayan podido mostrarnos ellos sus técnicas Excelente la calidad de lo que se presentó, tanto las piezas de cerámica, la música, tanto para adultos como para niños La verdad que hermosa propuesta Fui participante del encuentro, es un encuentro muy bueno para todos los que quieran aprender cerámica Se aprende de todo un poco, estuvo fenomenal Me llevo que la solidaridad es lo principal, me llevo que la unión de los pueblos es importante para un buen futuro en nuestra Latinoamérica que está tan herida Este encuentro nos enseña mucho, intercambio de conocimientos, de modelos, intercambio de amistad inclusive